Así es, bueno, para quienes nos escuchen en radio, estamos conversando con Alexander Rivera Andrade, personero del municipio de Arauca. Personero, ¿qué tipos de casos o qué tipo de casos no fueron más frecuentes o por qué hechos victimizantes se acercan más personas a la personería? El hecho más recurrente es el desplazamiento forzado, William. Bueno, lamentablemente para las personas que les toca huir de la guerra, Arauca Capital se convirtió en ese municipio receptor de necesidades. Aquí llega la persona que viene desplazada de los demás municipios del departamento porque no tienen un lugar a dónde salir, porque el Estado no les garantiza una estabilidad frente a esta situación que están viviendo, frente a este desplazamiento forzado, frente al despojo de tierras que fue otro hecho victimizante, porque no solamente es el desplazamiento, William, también se observa el confinamiento. En cada uno de estos sitios, en cada una de estas veredas que están sufriendo de frente la situación de la guerra, ellos se confinan porque ellos no pueden salir de su lugar, no pueden salir de su hogar. Si ellos salen, inmediatamente cuando llegan les interrogan, les quitan los celulares, entonces estamos hablando frente a una violación del derecho internacional humanitario, que el confinamiento es considerado como uno de los derechos, perdón, como una de las situaciones críticas que las personas viven a diario en nuestro departamento de Arauca, donde no pueden realizar sus actividades diarias, donde deben salir de sus tierras, abandonándolas, dejando todo a la mano de la ley, de los actores ilegales, porque eso es lo que se está presentando, ellos lastimosamente salen dejando todo abandonado. A la suerte, porque no tienen cómo sacarlos o no se los dejan, no les permiten sacar. Ayer nos contaban la historia de dos personas que tenemos también para tomar declaraciones el día de hoy, frente a la situación que se vive viviendo en las veredas de lejanías, en el sector de Puerto Rondón, bueno, en las diferentes veredas que quedan entre Tame, Puerto Rondón y Arauquita, donde se vienen haciendo esos enfrentamientos, ellos llegaron y nos contaron la historia, que tristemente nos comentan que efectivamente salieron sin nada, les tocó salir, abandonar sus tierras, llegar acá, vamos a tomar la declaración para activar la ruta y de esta manera poder ayudar de alguna manera, porque lastimosamente eso no es lo mismo, salir usted con las manos atrás, con las manos vacías, dejar toda la suerte y empezar de cero con una situación económica bastante difícil, con deudas en los bancos, los bancos haciendo sus trabajos a su propio, llamando a estas personas sin tener en cuenta la situación que estamos viviendo en nuestro departamento. Julián, antes de entrar a establecerle la ruta que se inicia con la declaración que se toma en personería, yo quisiera también dar una claridad, nosotros como usted lo mencionaba, estamos recibiendo desplazados por el tema de la guerra, son desplazamientos que se vienen realizando desde el año pasado, no solamente estamos hablando de este año, porque como lo mencionaba anteriormente, la guerra, lo más fuerte que inició la guerra inició en el 2022, en el 2023 la expectativa frente al gobierno del presidente Petro era totalmente distinta a la que estamos viviendo, se tenía una esperanza frente al cese del fuego, se tenía una esperanza frente a los diálogos, lastimosamente no se dieron, lastimosamente se presenta esta situación de orden público, iniciamos este 2023 con la misma guerra que iniciamos en el 2023, con la misma guerra que traemos de hace años atrás, entonces eso ha generado que también las personas que han salido desplazadas debido a esta situación tengan que buscar alojamientos en lugares donde no pensaban hacerlo, llegar a sitios donde no pensaban, donde no tenían cómo llegar, tenían que hacerlo, porque como lo explico, lastimosamente tienen todo, dejaron todo atrás, entonces le quería hacer esa puntualidad porque hay un término que usted utilizó, que yo lo complemento con la palabra empatía, yo siempre he dicho que nosotros en estos momentos de guerra, de conflicto armado que estamos viviendo, donde las medidas del gobierno se han quedado cortas, donde no solamente es decir vamos a llevar ayudas humanitarias porque no es el hecho, yo entiendo, todos necesitamos en estos momentos, las personas que están siendo desplazadas necesitan una ayuda humanitaria, pero la solución no es la ayuda humanitaria, la solución es buscar unos planes de acción, buscar unas líneas directas que lleguen a un acuerdo, que busquemos un cese al fuego, porque ¿qué hacemos llevando ayudas humanitarias a todos los lugares? Si la situación de guerra es la misma, y es más, se incrementa cada vez más, entonces le quería hacer como esa anotación, frente a las rutas que se manejan por parte de la personería, o por parte de la administración, porque en el primer caso quien conoce es la administración municipal, nosotros como personería tomamos la declaración, según lo que nos emite la ley 1448, donde discriminamos el hecho victimizante, nosotros llenamos ese programa, se llena directamente en un programa que es habilitado por la Unidad para las Víctimas, a cada una del Ministerio Público, porque no solamente la personería toma declaraciones, también según la ley 1448 está la Defensoría del Pueblo y está la Procuraduría, y de ese orden de ideas al tomar la declaración, ya la Unidad para las Víctimas analiza cada uno de los aspectos que se están contestando a las preguntas que realiza el programa, y allí le catalogan como víctima, se hace la solicitud por parte del Ministerio Público a la instancia de víctimas, para que se adelanten todo lo que tiene que ver las ayudas humanitarias, y de esa manera se inicia con el proceso, dependiendo de la gravedad de la situación, pues ya ingresan otras instituciones, como en el caso de Bienestar Familiar, cuando estamos hablando de menores de edad, estamos hablando también cuando las personas necesitan una salida urgente del departamento, pues ya se activa con otras instituciones, pero en realidad lo que más persiste en este caso, o la institución que directamente entra a respaldar esa situación, es la Administración Municipal.